muy buenas aquí gamers a los mandos estamos en dotados vamos a jugar una partida con storm spirit y algunos problemas con el estúpido programa de grabación ahora ya estamos bien no voy a saber ni farmear en este juego bueno pues no sé tengo algunos problemas con la capturadora y miraré a ver qué es lo que le pasa porque se ve como como trompicones no sé al igual soy yo que le el programa de grabación que usó no no va bien o algo madre mía uno de uno y bueno bueno vamos bien vamos bien no por boca chanclas no vaya por dios vamos a comprarnos la batalla estupendo mía si los los aliados han comprado courier y todo eso madre mía esta partida está bien me 2 3 4 4 4 5 4 4 5 5 Vale, vamos a por la runita Vale, falta Ricky Vale, vamos a comprar las botillas Madre mía Pues se ve que farmear es como ir en bici, no se olvida No, 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 no Que perro se ha ido Ahora las tanquetas dan mucho oro Así que cuidadito, cuidadito Si os habéis leído el parche, madre mía Vale Pues voy a coger ya Voy a ir hacia la Bluestone Vale Vale A ver si cogemos ya esto Podríamos ir a gankear algún sitio Pero hasta que no tenga la W y la Ultimate No me voy a mover del midlane Es decir, a nivel 7 aproximadamente Vamos a ir para allá Es verdad que ahora las torres Eso es la cosa esta Vale, vale Eso era el iconito ese que salía ahí, pequeñito Es que las torres te dan ahora Armadura, es verdad No me acordaba Vale, tenemos el Sin duda Está súper tocado el Ricky Ya cuando pueda compraré unos Dust Estupendo Es que me falta un nivel Me falta un nivel para ir a gankear Me quedo aquí cogiendo un nivel Que me quedan dos Crips Para cogerlo Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ricky estará por aquí Sí que estará por aquí seguramente Vale, bueno Vámonos en línea Vámonos de aquí Voy a coger esa runa arcana. Voy a decantar. ¡Sí, Zap! ¡Que suerte que he cogido la runa, chaval! Me la llega a quitar y me mata. Vaya por dios, no me he llevado el que quería llevarme. ¡Suscríbete! ¡Vamos la luz! ¡Aquí! ¡Aquí! Podría haber muerto yo también perfectamente. ¡Está muy tocado! ¡No! ¡Aquí he llegado! ¡Aquí he llegado! ¡Aquí he llegado! ¡Aquí he llegado! ¡Incred the�... ¡Aquí he llegado! ¡Lo aceptaré! ¡Ahí tú! Como el viento Storm Force 5 Vamos de aquí pero ya Ricky seguramente me habrá cogido la runa Ah, pues no Yo ya no he ido a la runa pensando que la había cogido Ricky Pero no, no, parece que no Es verdad, el botón este de scan ¿Quién? ¡Blow them away! ¡Denied! Bien, bien, nos hemos llevado a las catapultas Que es lo importante No me deja de negarle, tío, que rabia No Bueno, pues yo estoy aquí farmeando tranquilamente Cogiendo nivel He dicho como 10 veces Pero es que después no No quiero que me digan No, no, no lo has dicho Vamos a pusear aquí Ya que no hay nadie, pues puseo Me encantan las frases de este tío Me encantan las frases de este tío Me encanta las frases de este tío Me encanta este tío Río ha sido fortificado No pierdas tu tiempo Pues bien, pues ya está ¡No! Esa me la quería llevar Me encantan las frases de este tío No me encantan las frases Me encantan las frases de este tío Me falta poquito para la Bloodstone, después de una Bloodstone nos vamos a hacer el Scepter. Así que estupendo, todo maravilloso. Una línea bastante tranquila, Ricky no me ha molestado en nada. Me regeneró ya bien de mana, a ver, no lo que desearía, pero bueno, me defiendo bien. I'll take that. The spirit moves me. The spirit moves me. No me he llevado ni uno. Bueno, pues vamos a puxar. No, no he podido suicidar. ¿Qué me dices, tío? Ah, tío, qué mal. Qué mal, tío, qué mal. Pero si le he dado a suicidarme. ¿Por qué no me he suicidado, tío? No? No, así. Tu tío, era mía Sakhil, colega. Como dejemos que se alchemist se hinche un poquito, estamos muertos todos. Y como se hincha el ladrón también. No es el tiempo. Vale. No, 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 no. A cascarla. Que vuelvas. Espera, compro primero esto y luego compramos el dust. El espíritu me mueve, justo lo que el doctor ha pedido. No tengáis miedo, señores. He quemado dos ultis para esto, no ha sido worth it, pero para nada. Sí, para ti. Vale, pues vamos a puxar un poquito el mid. Oh, look at it go. 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 No, lo perdí. Oh, look at it go. 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 ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos aquí! ¡Como el viento! ¡El viento! ¡Lo tenía que haber anclado al suelo! Bueno, la fea se ha llevado una doble. Y no ha perdido la Aegis. ¡Worth it! En verdad no, pero bueno. Da igual. Dejémoslo estar. Me está costando la vida, eh. Coger objetos en esta partida. ¡El espíritu me mueve! No me ha hecho falta ni polvo. Lo iba a usar. Tenía ya el dedo preparado, pero... ¿Para qué? Si no me hace falta. Si este tío es un pussy. Coge Ricky. El problema es que no dejaré de ver rikis ni en la sopa, tío. Eso me molesta. Porque es un campeón que es guarro como él solo. ¡Qué perra! ¡No! ¡Lol! Este enigma. Madre mía. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha hecho la animación? Ah, por la pava esta seguramente. Salta, salta, salta. ¡Lol! ¡Vaya hostia! ¿Tienes Dust? ¿Nadie tiene Dust? Oh... ¡Ya! ¡Nadie tiene Dust, no buena! ¡Sí! ¡Nadie tiene Dust! ¡Cierto! ¡Vaya hostia! ¡Como el avión! Como el viento Tú que pesado, Dios mío Déjame en paz, colega ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado ahí parado Mirando cómo me mataban, tío? Necesitamos una gema, pero ya He pesado muy bien, pero estoy perdiendo mucha forma He pesado muy bien, pero estoy perdiendo la forma Ya no sé ni dónde ir a farmear, tío Es que no... Mmm-hmm Mmm Vale Vale, pues yo espero que lo estéis escuchando todo bien Que no haya ningún problema Porque si no me voy a cagar en la puta Me voy a cagar en todo Lo que hable Oh-oh-oh ¡Eso es el espíritu! ¡Aquí estoy! Este campamento y este campamento están bloqueados O saldrán ahora Madre mía, tío Y te tienes que poner a cortar árboles a esta hora, tío La madre que te parió Bueno, chicos, pues lo siento No pasa nada No pasa nada Me voy a cagar en la primera Espíritu, mueve, por favor. Estoy aquí. ¡Storm Force V! Vamos a base. Vamos a base tranquilamente. Y ahora volvemos. Cogemos nuestro cetro. Uy, me ha dado algo. Vale, y voy a coger ya la Orchid. Orchid Malevolence. O sea, Phantom no necesito Battle Fury. Sin duda. Voy a tomar eso. Se le acaba el doble daño ya. He he he. Ha ha. Left off looking good. The spirit moves me. Me ha llevado uno. Dios mío. Pesadilla de pavo. ¿Quieres dejar de cortar el puto árbol? Que no molesta, tío. ¿Quieres dejar de cortar el puto árbol? Que no molesta, tío. ¿Quieres dejar de cortar el puto árbol? Que, ahora ya con la invisibilidad ya no sois tan chulos, eh. Que, ahora ya con la invisibilidad ya no sois tan chulos, eh. Madre mía, tío. Y no sé qué hacer para que no entre el ruido, tío. Es que no puedo hacer nada. Si es verdad, tengo que comprarme las botas. Vamos a comprar las botas. Antes que nada. ¡Vale! Pues go push. ¡Lol, que mal! ¡Suscríbete para el calor pesado! ¡Nanía, está loca! Esos no son de verdad. Me voy a regenerar un poquito. ¡Mana, mana! Vamos a tirarlo todo y a hacer Mega Crips. Ay, mía, tío, es que... De verdad es ese. Y yo no llego para anclarlo al suelo. Vamos a matarle, por tanto al culo. No me ha dado carga de la Bloodstone. ¿Por qué? Porque deberás matarlo tú, supongo. No sé. Mía, tío, qué pesado el de la motosierra. Esa la podía meter por culo. Vamos a tirar eso, que será más fácil, tío. Vamos a tirar eso, tío. Es lo más fácil, tío. Eso no lo van a defender. Al igual lo defiende Alche con sus copias, eh. Pero eso... Nos la quitamos de encima en un momento. Quiero decir que no creo que ningún personaje teniendo a Aegis... Sí que es verdad que estarían bajo torre. Pero teniendo a Aegis la Phantom. No creo que lo defiendan. Lo defiendan así, mira. Deja, deja las copias. Dale a la torre. No, tío, así no. Enigma no está, son uno menos. Hay uno que ya ha abandonado la partida. Me muero. Madre mía, triple kill de la... Madre mía. Madre mía. Yo he vuelto a entrar, tío, porque está la Phantom sola y no la quería dejar sola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, tío. Vamos, tío. Que ha ido para allá. Vamos, tío. Vaya, ves a matar al Curious. Ahora ya vas... Vas muy tarde, tío. No creo que esté ya. Ah, esa primera respiración es lo más dulce. Sin duda. No tenemos runa, tío. Nos hemos concluido. Tampoco le eches todas las bullas a él. Tú, tío, deja ya la puta motosierra, colega, que me jodes el vídeo, tío, joder. Tú, tío. Joder, tío, eso me pasa por no estar atento. Este es el de verdad, ¿eh? ¿Ah, no? Ah, pues no. El de verdad está aquí. Go-Go, ahora no tiene TP, Go-Go. Te has puesto la BKB tarde. Pero bueno, ya lo has hecho bien. ¿Te mueres? No. Archive Malevolence. Me cago en el de la motosierra. Se ha podido meter por el culo. No. 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 Cuidado porque este tiene la... Phantom necesita la puta Battle Fury, tío. ¿Dónde vas con una Phantom sin Battle Fury? Vale, si tienes Antánico, te regeneras todo lo que quieras. Pero solo puedes deletear a un enemigo. Es decir, a dos ya no puedes. Sí, eso también es verdad. Es muy tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. No tenemos TP. Al menos yo no tengo TP. Delusivo. Vale, ahora tengo que volver a comprar el busto. No tengo que volver a comprar el busto. ¿Por qué? No tengo que volver a comprar el busto. Sin duda. Es que... No te puedo salvar, tío, lo siento. ¿Dónde está? Bien, bien. Vale, pues ya me he acabado la Orchid. Vale, voy a hacerme... No sé qué hacerme, me hago esto. El ítem nuevo este que no sé qué hace. Sí, ¿por qué no? Que puede salir mal de él. Vale, pues ya casi hemos acabado. Uy, tío, estoy muy tocado. No me tendría que haber metido ahí. Ya, ya me puedo comprar el objeto este nuevo. Bueno, claro que quieres, recibe tres veces de lo que tú haces por farmear. Yo la verdad es que nunca había visto un alche con octarines. Pero bueno. Bueno, si él lo dice... No, 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 no. Es tuve, ¿no? Oh, oh. No, tío, no puedo ayudar. LOL. The spirit moves me. I'll save this till it's five o'clock. Somewhere. Attaque! Stupendous! Storm Force 5! Stupendous! Like the wind! Looking good! I can't believe it. I've found a friend of mine. The assassination back in his fight. The Wimbabwebw! ¡Claro campeón, claro! Como que te entiendo. Madre mía, un buen soport, si señor. ¡Claro campeón, claro! Cuidado, está Alcha ahí. ¡Claro campeón, claro! 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 ¡Estás loca! ¿Qué haces? ¡Claro campeón, claro! ¡Hemos perdido! 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 mira lo se de ella que tiene el toque divino por eso no he dejado que me toque tu tío es que peamas idiota y se tira con un rapier aquí a tomar por culo ¿para qué? ¿para volver a perderla? no podemos comprar una gema ahora mismo tu tío es que ese alche ya no hay que os lo pare y me pilla tío ooooh ooooh Vamos a ver si con el Roshan hacemos algo más. Vale, pues tenemos el quesito. Casi no la vamos a matar. Dios mío, qué partida. Es que tampoco quiero mover ficha, entonces pues es como que todo cuesta más. Si iniciáramos bien, es que claro, tienen dos rápidos también, hay que tener en cuenta eso. Que yo puedo iniciar, sí, pero... No, 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 no. No, no me ha dado tiempo a esquivar el queso, tío. Me cago en mi puta vida. Tú, tío, ¿qué haces tirando las barracks? Ve a ayudar, cojones. Tú, tío, cógelo, colega. Joder, tío, me estaba poniendo nervioso. Vale, ya está, bien, ya ganamos. Tío, ¿ha costado tanto, colega? Vale, ahora sí, GG. No es mío, ha costado hoy con la mierda del Alche, tío. Estúpidos Alche, tío. Por fin, tío, casi una hora y pico de partida, tío. Madre mía, madre mía. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el próximo Dota, Paragon, lo que sea. Sea como fuere. Así que nada, chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós.